Desafío a muerte. Rojo, Santiago y Manu, los últimos tres cafeteros. Bienvenidos. Muchas gracias. Un desafiante nunca busca enfrentar un desafío a muerte. De hecho, trata de evitarlo durante todo el juego. Pero cuando la cita llega, hay que aceptarla con honor. Y su cita es hoy, en la recta final del desafío. Si de verdad merecen pelear por esa copa, este es el momento de demostrarlo, porque no hay mañana. El jugador que ocupe el último lugar de esta prueba se va para Colombia esta misma noche y su sueño en el desafío terminará. Rojo, ¿qué se siente competir contra ellos, tus hermanos? Yo sabía que en algún momento del juego esto podría pasar. Entonces, ya como que venía preparándome mentalmente. Sin embargo, tomo como otra perspectiva y digo, bueno, estamos los tres hoy parados, cafeteros, desde el principio. Qué honor, si tengo que morir hoy, qué honor que me saque un hermanito o una hermanita. Eso, pues, es gratificante a la final. Santiago, ¿cómo te sientes? Pues, son muchos sentimientos, Cata. Pues, el primero es un poco de tristeza por estar hoy parado con mis dos hermanos. Pero, por otro lado, tengo mucha alegría, porque estamos en un punto muy adelante y creo que ya estamos en la recta final. Me doy por bien servido del trabajo que hicieron los cafeteros y del trabajo que ha hecho individualmente cada uno de nosotros. Manu, ¿qué significan esas lágrimas? No, muchos sentimientos, la verdad. Mirar atrás y ver por todo lo que pasamos. Porque yo creería que del desafío fuimos el equipo al que más duro le tocó, pero aún así siempre seguimos juntos. La convivencia siempre fue excelente. Entonces, estar acá parada, pues, me llena de orgullo porque creo que hemos hecho un excelente trabajo y ya de pronto empieza ese dolorcito de saber que uno de nosotros, pues, no va a continuar. Muchachos, dejaron todo en sus vidas para estar acá en el desafío y ahora se encuentran muy cerca de la final. Juéguensela con el alma porque vale la pena seguir adelante. Este es su desafío a muerte. En esta prueba, Santiago, Rojo y Manu comenzarán corriendo hasta tres tanques con piedras. Tendrán que quitarlas para agarrar un picayelo y bajar por un túnel hacia la siguiente estación. Perforarán un barril lleno de agua que al desocuparse permitirá que un contrapeso de 45 kilos suba y tomen una llave. Se arrastrarán por un balancín gigante para salir a una estructura de 5 metros que tiene en su techo una navaja metida en una caja. Abrirán un candado que sujeta un tubo con el que transportarán la caja hasta el otro extremo para que caiga. Cortarán con la navaja las cuerdas que cierran un baúl y al abrirlo tomarán una bola de 5 kilos que lanzarán para tumbar tres canecas. Una vez lo consigan, pasarán a la siguiente estación y derribarán un misil puesto sobre una base tirando una bola elástica. Los dos primeros que lo consigan se salvarán. El último se despedirá del desafío. Aquí estamos para transmitir una exigente prueba del desafío a muerte de Anuncio Eje Cafetero. Hoy despedimos a uno de tus representantes. Tres hermanos cafeteros defendiendo su vida. Fueron hermanos, pero aquí solo quedarán dos. Uno se irá para Colombia. Empiezan a sacar las piedras. Tienen que buscar un picayero para luego pasar a la segunda estación y empezar a chuzar una caneca llena de agua. ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no le dedicas a este triunfo? Este triunfo es para toda la reunión cafetera. Muy chévere tener una victoria, pero también hay un pedacito de mi corazón que queda triste. Rojo, ¿qué sientes? Algo indescriptible porque se nos va la hermanita y no sé si celebrar o llorar. La mano que ella se ganó su puesto hasta acá le cerró la boca a más de uno desde el principio, porque ahí donde la veían como el prototipo de modelo sacó todo lo contrario y eso es de admirar. Entonces, ella es toda una superhumana y sé que ahora en adelante le va a ir muchísimo mejor. Siempre vas a estar acá y afuera, cuenta conmigo para lo que tú quieras. Para mí, Manu, es una hermanita mayor. Es una persona muy bonita y nos enseñó muchas cosas. Y nada, siempre confía en tus capacidades porque creo que aquí te diste cuenta que tienes muchas cosas que antes no, quizás no sabías. Manu, un mensaje para tus cafeteros que se quedan peleando por el título. Bueno, yo creo que ya se los he dicho un millón de veces. Los adoro con todo mi corazón. Son mi familia. Sigan luchando, no aflojen, den el 200% porque ustedes merecen estar acá y los quiero ver en esa final. Sí, hermano. Bueno, Rojo, debo recordarte que como ganador del desafío a muerte puedes disponer de ese bello chaleco de cadenas. Ve pensando a quién le puede lucir. Cata, ¿puedo hacer una donación de mi cobija para ellos? Claro que sí. Ay, Dios mío. Un pedacito de mí. No, todo el poder. ¿Para qué? Lo tengan ahí. Adiós, hermano. Bueno, cafeteros, pueden despedirse de mano. Ay, tranquila. Hiciste todo muy bien, no te preocupes. Gracias, pastor. Gracias a ustedes. Ay, cuidaré al hermanito hasta donde pueda. Y perdón por las cosas malas. Ustedes saben que eso es un juego y pues, pero muchas veces no piensa con claridad. No se queda aquí. No te preocupes. Manu. ¿Qué sientes en estos momentos? Pues, Cata, me da nostalgia dejar el juego, pero me siento muy feliz, muy agradecida con Dios, con la vida, por darme esta oportunidad. Creo que es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Me llevó muchos aprendizajes, muchos recuerdos, amigos para toda la vida y creo que también me llevó golpes, heridas y muchas cicatrices que las llevaré pues con mucho honor y mucho orgullo. Esta es la frase más famosa del desafío, la que más se ha dicho en 15 años y la que menos quieren escuchar los desafiantes. Lamento decirte, pero tu historia en el desafío ha terminado. Muchas gracias, Cata. Cata.